Les damos la bienvenida a los perifoneos online del Auditorio Nacional Doctora Adela Reta. Nos encontramos hoy aquí para conversar sobre proyectos artísticos inclusivos con destacados invitados. Natalia Lambach, Fabricio Galvarini, Magdalena Cosco y Valentina Vidart. ¿Cuándo se dieron cuenta que querían dedicarse a las disciplinas artísticas? En el caso de Natalia, al teatro y Magdalena, a la danza. Natalia, ¿cuándo te diste cuenta? Desde que era... Niña. Desde que eras chiquita, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Te gustaba ponerte vestuarios, contar cuentos? Bueno, sí, tenía muchos libros de cuentos y los tenía en un placarcito y los bajaba y los ponía en escena y cuando iba a la casa de mis abuelos poníamos en escena las historias de los cuentos. ¿Y en qué lugar? ¿Qué lugar físico tenías en la casa de tus abuelos? ¿Tenías algo que simulaba ser un escenario? En el jardín. ¿Al aire libre? Sí, sí. ¿Y qué obras fueron las primeras que hiciste de niña? Bueno, entre todos, la primera obra que hacíamos era La Bella Vermiente. ¿Habías visto la película o habías leído el cuento? Sí, había leído el cuento y después vi la película de Disney y después la vi cuando se presentó en el Teatro del Notariado, que le hacía el grupo Odeca Danza. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Y te gustó siempre interpretar personajes? Sí, eran bien distintos y tenía calidad para interpretarlos y reencarnarlos. Exacto, perfecto. Bien, voy con Magdalena. ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a las artes escénicas? Porque vos danzás, haces diferentes estilos de danza, algo de teatro también. ¿Cuándo fue que te iniciaste con todo esto? Bueno, yo de danza he bailado a los siete años con Valentina Virat, que era profe de Paso de San José Mónico. A mí me gusta bailar, danzar, teatro, me encanta. He bailado con la chiquita, muchas muestras, en las casas, las casas abiertas, y también me gusta mucho el teatro. Y por lo que he visto, Magdalena, también de ti, te he estudiado, investigado un poquito, que te encanta el público. ¿Cómo se llevan las dos con el público? Bueno, yo, el público, tuve mucho escenario, no estuve estando escenario, porque tuve muchísimas charlas, con mi madre, con mi hermano, hemos hecho varias charlas, imaginen, en el escenario. Sí, estoy asombrada, estoy asombrada, estoy asombrada de estar al público, toda la gente que me escuchan, a mí ahora no, estoy asombrada. Qué lindo, qué bien. Y Natalia, ¿cómo es tu vínculo con el público? Porque además has tenido público en Montevideo, en el interior del país, y también en otros lugares del mundo. Sí. ¿Cómo es tu vínculo con el público? Bueno, hay profes que me han dicho que el público me ama. Qué lindo eso. ¿Sabés que yo creo que para un actor, actriz, o alguien que se desempeña en las artes escénicas, tener ese concepto que tú tenés, es muy importante para subirte a un escenario. Porque saber que uno pisa un escenario y que el público te ame, es un gran habilitador a la hora de poder abrirse y tener como esa instancia tan linda. Y que tú tengas eso, es esencial en la vida de un artista. Voy a la segunda pregunta. Hoy los invitamos en duplas representando los roles de dirección e interpretación para conocer su experiencia de trabajo en proyectos artísticos. Les pedimos que nos cuenten brevemente sobre de qué tratan sus proyectos. En el caso de Videodanza, otro día en Uruguay, le doy la palabra a Magdalena y a Valentina. Vale. Muy bien. Bien. Nuestra pieza de danza trata de la búsqueda y del reconocimiento mutuo. Es como una narración a través del lenguaje de la danza, que es un verbo en el cuerpo. Nos valemos de ese verbo y de su expresión para representar ciertos escenarios en movimiento, pero también internos. De la peripecia humana, a veces muchas canciones, muchas poesías, muchas películas, es como que expresan de diferentes modos la misma búsqueda. Es como encontrarnos como seres, pero podernos reconocer, encontrarnos en el reflejo también. De no estar aislados o reconocer que no lo estamos, aunque a veces vivimos como realidades que nos hacen creer eso. O construimos desde nuestras visiones, ¿no? Nuestros escenarios humanos, sociales, son construcciones. Y bueno, un poco desde esas búsquedas, desde esas preguntas también, fue como construyendo esta narración que habla de eso. Y como punto de partida y que después se fue completando, fueron apareciendo otras imágenes en el intercambio, en los ensayos. Como que se va completando la idea inicial, ¿no? La idea inicial a veces es una semilla de intención. Y bueno, después el fruto, lo que va surgiendo, se va expresando a sí misma, es como algo que también nos genera un estado de apertura, ¿no? Para ver qué quiere decirse a través de nosotros. Y en particular a través de Magdalena y de nuestro vínculo, bueno, como que hubieron varias etapas en esa construcción. Que yo siento que sigue permeable a transformarse, ¿no? Hay partes de improvisación, hay partes que ya están más estipuladas, pero son caminos. Es como un mapa que se traza, pero para buscar. Y bueno, y es una fiesta, es una fiesta, una oda al podernos ver y a la alegría que significa co-crear. Y enraizar así, en esta fiesta. Porque yo me preguntaba, ¿cómo empieza un ensayo? ¿Cómo llegan a hacer un calentamiento? ¿Leen? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en nuestro proceso, al principio, antes de bailar, primero hacemos con un calentamiento nervioso, calentamos un poco, calentamos, deshazamos una o cinco veces, que nos vaya bien. Y después bailamos y lanzarnos, se van a lanzar, ¿no? A mí lo que me gustó que decís esto de que nos ponemos nerviosos. O sea, es verdad que cuando uno entra a un ensayo o un espacio de trabajo, hay algo que se activa naturalmente, que es el nervio y que es la disposición como para trabajar. Y trabajamos con una energía activa, ¿no? Entonces, eso de que siempre hablamos de que al escenario se sube con ese nervio y con esas ganas de accionar, no desde lo cohibido, sino que ponemos en el espacio todas nuestras emociones, nos exponemos al otro. Y es un acto también de valentía, con Valentina. Bueno, muchas gracias por contarme, y ahora le voy a preguntar a Fabricio con la obra Castigo del Cielo, a Fabricio y a Natalia. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llega la obra? Bueno, esa es una cuestión interesante. La obra en realidad llega a través de Natalia, porque justamente un ex-alumno de la mamá de Natalia, que es profesora de literatura, escribe, es muy largo de contar, pero es una serie de encuentros afortunados, donde este ex-alumno un día ve a Natalia y a su mamá en el teatro, y decide saludarlas primero, que su ex-profesora lo reconozca, y él le comenta que le gustaría escribir una obra para Natalia, el autor es Joaquín Doldán, que en ese momento estaba viviendo en Sevilla, en España, él además es odontólogo de profesión, había trabajado con, dentro de la odontología había trabajado con pacientes con síndrome de Down, y estaba muy abocado a ese trabajo inclusivo, con esos pacientes. Entonces, decidí escribir este texto a Natalia, y era un texto que tenía una actriz, en busca de un actor y un director. Genial. Y bueno, así llega Natalia a mí, también por otra coincidencia de la vida, Natalia es hermana de un amigo mío, entonces, somos colegas, hicimos la facultad juntos, y bueno, y así yo también conozco a Natalia a través de él, y Natalia iba a ver mis obras, en las que actuaba, y fue justamente ahí que me contactaron. Entonces, teníamos un texto, una actriz, un director, y nos faltaba un actor, que luego Diego Artusio nos aceptó seguir en este viaje hermoso que fue Castigo del Cielo. Y Castigo del Cielo cuenta la historia de un hombre que llega al cielo justamente, el hombre es nada menos que el doctor Robert Landon Down, y justamente se encuentra con un ser que dice ser Dios, que no es ni hombre, ni viejo, como le pintan muchas veces a Dios de barba blanca, y además tiene síndrome de Down. Entonces, ya la obra empieza a derribar una cantidad de verdades, entre comillas, de bueno, de reflexión a justamente sobre la caducidad de esas verdades, y de todo lo que nosotros podemos generar, o tener, como mochila de prejuicios. La obra tiene rasgos de comedia, o sea, trata de contar esto desde un lugar divertido y profundo a la vez, y bueno, y justamente trata de entretener a través de esto, de la comedia, del tono, digamos, pero empieza como a presentar a este personaje, que es un personaje histórico, y lo podemos conocer, y conocer sus intenciones, que eran mucho mejores de lo que el estigma de su apellido termina siendo más adelante. Y como muchas veces el humor es un vehículo de transformación, ¿no? Nos podemos reír porque el humor siempre como que nos hace, nos sorprende, pero no deja de hacernos reflexionar. Son estas obras que, esta función tan maravillosa del teatro de hacernos, de transformarnos, y transformar al espectador, ¿no? De una forma como actriz o actor, y el público también, por eso lo extrañamos tanto en este momento. Natalia, ¿cómo fue ese proceso con el personaje? ¿Cuánto tiempo ensayaron? Porque sos un personaje, ¿no? Hacer de Dios. ¿Cómo es un ser celestial, todo poderoso, que tiene poderes mágicos. ¿Y cómo lo dirigió? ¿Cómo sentiste o cómo vos invocaste a ese personaje? Ese personaje tan misterioso también, ¿no? Porque es realmente una creación, porque ¿qué imaginamos de ese Dios? ¿Fue un proceso largo? Sí, este, fue un proceso largo, este, bueno, de muchos ensayos, este, y de, bueno, de, de hacer la, de hacer la obra, muchas veces, este, porque se desarrolla, en el, más allá, después de la muerte de, del, médico británico, Jonathan Dunn, y fueron, y fueron también duros, los ensayos, y ir al Teatro Victoria y entreponerle la, la escenografía y la, la, y toda la iluminación, y la música, y esto y lo otro y aquello. Son millones de detalles y es muchísimo trabajo hacer la puesta en escena de una obra, y muchas veces pasamos de noche o horarios que no son tan cómodos, pero bueno, los teatreros sabemos que vale la pena. Bien, voy con la próxima pregunta y es más para los directores. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Tienen una metodología de trabajo específica o la van adaptando de acuerdo a la obra? Sí, las dos cosas. Una escucha, una dialéctica, con cada materia prima y circunstancia, pero sí hay caminos, ¿no? Transitados, herramientas, y bueno, partimos un poco de esas instancias generadas previamente, como que van abriendo un camino hacia el descubrimiento, y ahí aparece como otra fuerza, fruto de la inspiración y de la gracia, ¿no? Que es este arte, en todas sus formas, que empieza también a revelar y a guiar, y es como dejarnos conducir también hacia un bosque, ¿no? Este, misterioso. Pero partimos de, sí, de ciertas estructuras que nos contienen como para, bueno, eso, tener soporte para el buceo, para la improvisación, y para nuevos caminos que se puedan abrir. ¿Cuánto dura el proceso creativo? ¿Qué tiempo toman para un proceso creativo, vale? Bueno, es relativo, pero en este caso fue muy rápido, espontáneo, mágico. Fue como que en el primer encuentro hizo clac, 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 pero yo creo que es porque había un sustento de muchos años de trabajo juntas, de mucho conocimiento entre las dos, de entendimiento a través del movimiento, y también eso, el trabajo de las clases, de los años, ¿no? Mucho proceso de vida, claro. Claro, es un proceso de vida, que de repente hay una instancia que es como una emergente, yo creo que esta oportunidad fue algo así, y ya desde el vamos, desde la invitación, desde eso, como se sumó Luciano, como la música era perfecta, fue fácil, fue fluido, pero eso no quiere decir que sea fácil, o sea, como siempre, ¿no? Es como que hay las condiciones adecuadas para que eso que fluye nos lleve. Sí, y cómo de pronto en un proceso atesorar cosas que suceden y poder volver a repetirlas y volver a generar como aparecieron, ¿no? La primera vez, ¿no? Mantener vivo un proceso es algo fuerte de sostener. Yo creo que no, o sea, no hay recetas para la magia, pero sí podemos aprender a usar ciertas herramientas que nos pongan disponibles para esa apertura, y bueno, y el artista es de tiempo completo, ¿no? Es como que no podemos separar, nos involucramos, y es todo el tiempo que estamos tejiendo, ¿no? Sensaciones e ideas. Y después en el encuentro, si estamos sintonizadas, como fue con Magda, bueno, nos toma esa energía y fue puro entusiasmo y mucho disfrute, y entonces como que fue sencillo en ese aspecto, ¿no? Este, de manifestación, pero bueno, creo que viene de atrás y viene de esa familiaridad, también de almas, ¿no? Que no es casualidad los encuentros en la vida, es como por suerte... Totalmente. De amor. De amor, ya ves. Es así. ¿En tu caso, Fabricio? Bueno, en mi caso yo no tenía recetas. Exactamente las veces que me he enfrentado a un proyecto de dirección, mi mayor receta es la escucha, la escucha de los intérpretes. En este caso tenía a Natalia y a Diego Artusio. Dos actores, bueno, a Diego con toda una trayectoria increíble, y que bueno, que lo hemos visto mucho en escena también. Y a Nati la había visto menos, pero bueno, tenía a estos dos actores con los cuales trabajar, y nos basamos en eso, en la escucha, en conocernos. Creo que el tema del conocimiento con el otro, y de cómo el otro responde y cómo reacciona, y bajo qué estímulos reacciona, también son fundamentales. Y además, bueno, en el caso de Nati, por ejemplo, Nati llegaba a los ensayos con la letra sabida, es increíble la memoria que tiene, en el, digamos, de incluso, igual te tira letra del otro personaje, te ayuda, bueno, fantástico. Entonces ya ahí viene Natalia con su herramienta, con su mochila de herramientas, Diego tiene su bagaje de herramientas también, entonces te encontrás con todas estas herramientas, y tenés que trabajar con ellas, y tenés que moldear, y tenés que, tenés que, que bueno, que enfrentarte a un texto, y ese texto, que además, justamente, como personajes, como los de Natalia, que es hacer de Dios, o como un personaje, como el de Diego, hacer de un personaje histórico, tienen como sus complejidades, uno, porque, porque, digo, los personajes históricos tienen su carga, su peso, el otro personaje, es un personaje que tiene su carga enorme, también. Entonces, sobre eso fuimos trabajando, y sobre eso fuimos encontrando, un montón de cosas, sabiendo lo que no queríamos hacer, y lo que sí queríamos. O sea, creo que, que empezás a encontrar lo que querés hacer, a través también de, de ir descartando cosas, nosotros no queríamos, toda la obra, es bastante irónica, en muchos sentidos, hasta el propio título, Castigo del Cielo, justamente no queríamos, que esto, al contrario, nuestra, nuestra visión es, la del no castigo, ni castigo, ni premio, es simplemente, esto, ¿no? Landon no es castigado, por ir al cielo, por, por un apellido, que después termina siendo un estigma, ¿no? Hay, hay como, como todo, se abre todo un abanico, de, de, interesante, de, de, de visiones, tal vez, y, y, lo interesante fue, empezar a, a deconstruir, todas esas, esas visiones que teníamos, ya armadas, sobre eso trabajamos, un proceso de nueve meses, bueno, ya cuento alguna, alguna cosita más, un proceso, creo que fue de nueve meses, este, y, y, y bueno, y capaz que, un poco, a diferencia de Valentina, que, que hubo, esa magia desde el principio, acá había que tomarse un tiempo, para, para, para que, para que esto pudiera, empezar, como, a andar, o, por lo menos, a saber por dónde andar, y, y la magia estuvo, también, estuvo, eh, nosotros, encontramos que ese Dios, que comentaba Nati, todopoderoso, eh, empieza a hacer, como, pequeños truquitos de magia, que, que, encontramos, el, el, el superpoder de Dios, a través de, como si fuera una maga, eh, que, que hace, hace trucos, pero hace trucos, muy, eh, con, con cierta astucia, y, 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 muy picarescos, también, para provocar, eh, a, a, a Down, justamente, y, y, para que Down pudiera encontrar, ese camino a la autorredención, de alguna manera. Bien, y una preguntita más a Natalia, porque me quedé con esto de que Natalia va con la letra aprendida al ensayo, este, y, y es muy importante el estudio de, 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 de fuera del ensayo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo estudiás letra? ¿Cómo es, este, tu preparación antes del ensayo, Natalia? Bueno, sí, consiste en leer el texto completo, y después los, eh, bueno, en las distintas escenas, y, 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 la obra, este, tuvo una gran temporada teatral en el Teatro Victoria, y, este, y, el éxito del público fue mucho, porque, todos salían, este, este, fascinados, y locos, y, transformados, sí, este, sí, y, y, muy conmovidos, y, agradecidos, y, después nos fuimos a, al interior del país, para presentar la obra en, en, salto, en el Teatro, La Rañada. Genial. Voy con, con la próxima pregunta. ¿Cómo se preparan, el día de la función, o estreno? Y, ¿cómo es el vínculo con el director, Magdalena? ¿Cómo te preparás? ¿Qué haces? ¿Tenés rituales ese día? Este, ¿cuidas lo que comes, para no ir pesada a la función, o al encuentro? ¿Cómo es tu día, de función? Repartime la nego, perdón. ¿Cómo, mi amor? Repartime la nego. Sí, cómo no. ¿Cómo es, cómo es el día, cuando vos tenés, este, una función, o que tenés una presentación, en público, ¿cómo te preparás ese día? Este, ¿descansás más, te concentrás, o es un día, o entras al escenario, como, como venís de tu casa? Bueno, yo, siempre estoy, siempre estoy, cuando voy al concierto, yo ya estoy, tengo que estar preparada, tengo que estar, consentearme, preparada, estudiar la letra, qué voy a decir, o puedo leer, con un papel, pero leer también, no recordarme la memoria, a preparar, y al concentrarme, lo que yo hago, lo que tengo que decir, al público, ¿no? Hay una palabra que me encantó, que yo tuve una canta, en un escenario, porque es, es que todos, somos iguales, que somos los diferentes, me encantó esa palabra, y esa palabra, leí esa palabra, cuando leí la charla, en un escenario, ¿no? Y, y bueno, eso. Bien, y tú Natalia, ¿cómo te preparás, el día de la función? Porque hablamos del proceso, pero ese día, tenés rituales, tenés cábalas, descansás, repasás la letra, ¿qué haces? Sí, este, bueno, cuando llego al, al camarín, ese día, este, primero, nerviosismo, sí, después, caso la obra, y, y la, leo en un, en, treinta minutos, y, y, me voy ahí, me pongo el, el, el vestuario, y me, voy a, a mi lugar, y, y, en ese momento, es cuando, empieza la, la función. Bien, ese momentito, antes de empezar la función, ya está todo pronto, para, transitar la obra, es así, ¿no? Sí, este, y, tener, todos los, implementos cerca, la, la, la cinta, las cartas, para los, trucos de, de, magia. Natalia, y Fabricio, es, son esos directores que están en todas las funciones? Bueno, sí, este, pero, este, y el, y el encuentro con el, eh, director, sí, fue, eh, con él fue, excelente, porque nos queremos, y, somos íntimos, y, y, bueno, me hace, el, 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 la, la, la contención, y el, el acompañamiento escénico, para que, para que, pueda, eh, empezar la, la función, para que no, no llore, y, me ponga, nerviosa. Pero es algo totalmente natural, porque sin nervios, es imposible, hacer, algo, de estas características, este, y, si tenemos al director, por ejemplo, yo como, yo soy actriz, en el, a mí me, necesito estar con mis compañeras, o compañeros, con el director, y, y lo afectivo, es tan importante, ¿no? Antes de, de todo, Magdalena, ¿cómo es tu, tu vínculo con Valentina? Bueno, la querías, ¿no? Con Valentina, eh, 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 hemos bailado juntas, siempre, eh, cuando, cuando tenía siete años, que, que, pensé a bailar con Valentina, ¿no? Yo no sabía que conocía Valentina, cuando tenía siete años, ¿no? Y, como, guau, eh, no creo que estoy con Valentina, y, no sabía que tenía, con Valentina, ¿no? Al principio, pero después, eh, como tienes un sol, es como, la luz que radia el sol, ¿no? Tengo, tengo un vínculo con eso, ¿no? Cuando bailamos, cuando lanzamos, tenemos, eh, una conexión, especial, que tenemos en esa, ¿no? Cuando fuimos, a, a Pinar, y a la seca, a la casa de, de Valentina, en un salón, antes de bailar, sobre, ¿no? Fuimos ensayando, pila, y tenemos una conexión, impresionante, que tenemos, ¿no? Como, como miramos, como nos, como nos, como nos consenteamos, de estos bailes, de esta danza, y, hacemos una, una creación especial, a mí Valentina, en mi casa, trabaja con ella, es una gran profe, y, tiene muchas, perspectivas, muchas, muchas experiencias, que tiene Valentina, trabaja pila, trabaja, un montón, trabaja, ¿no? Es su trabajo, más bien, ¿no? Total, pero, ¿sabés que, de Magdalena, las escuchaba, y a Natalia, también, lo importante que, que es encontrar un maestro, o una maestra, en la vida artística, porque es, donde uno, encuentra respuestas, también se hace preguntas, este, y encuentra un lugar, de aprendizaje enorme, y yo siempre le digo, a mis alumnos, y alumnas, lo importante que es, ir detrás de un maestro, o una maestra, para, para poder admirar, aprender, y que, y cuando un maestro, tiene la posibilidad, de tener alumnos, también, esto crece, y se, y se ilumina, así que, estamos entre maestros, y alumnos, y, y bueno, voy a ir a, a una pregunta más, ¿qué nuevos proyectos, tienen a futuro? Fabricio. Bueno, estoy, me agarrajo un poco, bueno, mira, con, con esto, justamente, de esta situación, que estamos teniendo, a nivel mundial, estamos con, con, un atraso, de estreno, de un espectáculo, espectáculo, que, en este momento, estoy hablando, de un espectáculo, a nivel, eh, actoral, en mi, en mi caso, en este momento, no es algo que voy a dirigir, pero, es un, un proyecto, eh, bueno, ganador, de, 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 una convocatoria, que hace el CCE, con, con la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, eh, es para, para promover autores españoles, y, justamente, bueno, la va a dirigir, esta, esta obra, la dirige Silvio Flores, y estamos, íbamos a estrenar, justamente, ayer, en, en, en Solís, y, bueno, se nos, por, por, por temas de, 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 bueno, de pandémicos, estamos, estamos, vamos a mostrar, la función, pero, eso era lo, lo que teníamos, teníamos, en mente, pero, después, bueno, está, los proyectos tienen que seguir, los proyectos tienen que seguir, Natalia tiene muchas ganas, e insiste, con, con el restreno de Castigo del Cielo, eh, que bueno, es algo que, y son unas ganas fundamentadas, además, ¿no?, porque realmente, hicieron, ¿cuántas funciones hicieron? Nosotros hicimos dos temporadas, eh, cortí, bueno, de, lo que pasa es que teníamos, en, dos, tres, tres funciones a la semana, durante, dos meses, más o menos, creo que fue, antes las temporadas, antes las temporadas eran más largas, y ahora, eran un poco más largas, sí, eran un poco más largas, sí, sí, tal vez, tal vez, tal vez no llegamos, fueron en dos meses, pero ponele, capaz que fueron tres semanas, en cada mes, con, ahí va, y Valentina, sinceramente, no las tengo contadas, no, bueno, pero son, increíbles, bien, gracias Fabricio, ¿vale? ¿Qué proyectos? Bueno, en principio, seguir en ejercicio, este, seguir aprendiendo, de este canal, de habilitar y de, y de, de compartir, este, porque es muy enriquecedor, desde diferentes lugares, ¿no? Este, un lugar es el de, el de crear, el de visionar, el de, convocar para, para darle cuerpo a, a ciertas cosas que, que, que empujan por, por expresarse, ¿no? Este, y, y, y bueno, eso siempre, siempre hay algún proyecto, en mente y, y en cuerpo, y en alma, En alma. Sí, siempre, siempre hay algo, buscando, cause, este, y yo siento que sí, que es en el intercambio, que es compartiendo, entonces, la forma que va tomando, a veces es con congéneres, a veces es dirigiendo, a veces es siendo, este, instrumento que otro te guíe, o sea, desde diferentes lugares, y, y también, un poco, esto que surgió con Magda, y, y que estamos, este, compartiendo acá, ¿no? como, de que se estén esta charla, de, de este, en, 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 de habilitar, que, que en realidad es, es como una antorcha, que alguna vez, alguien nos la pasó, y, ilumina, y ahí estamos, y, y se pasa, en, 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 en la práctica, y en la acción, y es un gesto, ¿no? Este, y ahí ya, in situ, y, y en la cancha, digamos, este, somos seres compartiendo, ¿no? No sé si hay tanto, este, tanto más para decir, este, a veces hay roles, y funciones, pero, este, y la tristeza más grande, de estar con el otro, trabajando y creando. Y que estamos aprendiendo, de los dos lugares, ¿no? Este, de, de los diversos lugares que ocupamos, y que está bueno como, como, como ese movimiento constante, para, para seguir, formándonos, que, que bueno, que es toda la vida, ¿no? Este, todo el tiempo. Entonces, es como, como bueno, que, que siga, que siga el arte atravesándonos, este, que siga encontrándonos, que siga abriendo caminos, ahí apareció una manito, a ver Natalia, a ver, Sí, no, quería hablar y, no me dejaba. Ay, perdón, no me dijiste. Vamos por turno, Nati. Pero vi tu manito, y dije, bueno, está, es así, contanos, que me tapa, escucharte. No, sí, que, de los, proyectis a, a futuro. Sí. Este, sí, bueno, seguir, presentando, este, Castillo, vivo del cielo, porque sé que, Fabri, está de acuerdo, y también, otras obras, unipersonales. También, tú hiciste un unipersonal, que escribió tu mamá, ¿verdad? Sí. Bien, así que, vas a seguir con proyectos de, de esa índole, y siempre, trabajando, y haciendo arte. Sí. Y, Magdalena, ¿qué proyectos has futuro? Bueno, ¿proyectos de futuro? Yo, me veo mucho, dando charlas por fin, ¿no? A mí me encanta, tener charlas, que me hagan en televitas, me gusta, porque estoy, asimilada, que me entrevistan, ¿no? Porque, aparezco en muchos lados, ¿no? En televitas, y todo eso, en televitas, que me hagan en televitas, en telecomercial, para mi, por cierto, de mi futuro, me veo en eso, ¿no? De, dando charlas, ser, la mujer, independiente, ¿no? De, de, de seguir, en televitas, charlando, con una conversación, este, de mí, o de la medicina, o de mí, mi experiencia personal, ¿no? Sí. Porque te gusta la comunicación, te gusta, hablar con el otro. Claro, me gusta hablar al otro, y la parte del arte, también me encanta el arte, me gusta cantar, me gusta danzar, lo más, lo más importante de mi vida, es danzar, bailar, porque bailar, es mi pasión, me encanta. ¿Te gusta la fotografía? También, ¿no? La, la fotografía, sí, me gusta, no mucho, como, como mi hermana, ¿no? Pero, me gusta un poco, sí. Y Magdalena, en este espacio, ¿qué te gustaría decirnos a todos? Si tenés algo que quieras compartir. Bueno, lo que yo quiero compartir, al público, digamos, bueno, que es, es que todo es diferente, que somos iguales. O sea, no importa que tengamos en el MEDAW, no importa, es a lo feliz, en el MEDAW, ¿no? O sea, para la linda, hablar con ellos, personas de discapacidad, que hablen con ellos, que sepan, que puedan estudiar, también, ¿no? Que puedan trabajar, dar nocharlas, eso le doy, con mi consejo al público. Bien. Muchas gracias, Magdalena. Y Natalia, ¿algo que quieras compartir en este espacio? ¿Algo de mi, algo de mi, trayectoria en general, ¿no? Ajá. Este, que, que también, eh, que, también estuve, eh, en el, en el, en el, mundo del arte, eh, también estudiando con, con otros, profes, este, porque estudié con, con, con Beatriz, Mazzons, Álvaro, Amchaini, y Álvaro, Armando, Ubon. Sos egresada de la escuela de Álvaro, ¿verdad? Eh, sí. Y de la de Beatriz, también. Eh, sí. Sí, también. Bien. Muchas gracias, Natalia. Vale. Y, a los directores, ¿Algo que quieran compartir en este espacio? Para ir cerrando y, y concluyendo. Valentina. ¿No se te escucha? No, no hablé todavía. ¿Cómo? No tengo miedo a, a que todo se corte. Sí, sí. Eh, este, bueno, muchas cosas, muchas cosas. A ver, o por lo menos una síntesis, o lo que, lo que quieras decir. Bueno, primero, gracias. Gracias por esta instancia. Este, como de visibilizar, el trabajo, la dedicación, de, de, de artistas, este, y, 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 de emergentes, ¿no? Eh, y creo que acá estamos en representación, también, de muchas personas, este, de distintos roles, y, activistas, y, 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 familiares, y, maestros, estudiantes, buscadores, ¿no? De, de construir, de seguir construyendo realidades, este, más justas, más atribuidad. Entonces, este, bueno, que, que son momentos, sí, para, para aprovechar las plataformas, y, 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 y las oportunidades de, de, bueno, de que salga a la luz, todo ese trabajo y dedicación de, de vida, de, de acuerdo a los lugares que, que tocan experimentar, y, y que, y que esa, esos lugares de vida se vuelven después una maestría para, para aportar, a, a, a esa construcción, y, y creo que en eso estamos, y que es un momento de apertura, ojalá si lo sea, ¿no? Estas, estas grietas que se abren en, 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 en realidades que teníamos como muy monolíticas, Exacto. Son, son oportunidades también para que emerja lo que hay por debajo sucediendo siempre, este, que es la, la búsqueda de, de la justicia, del equilibrio, y que, y que va más allá de, de nombres que en realidad a veces son mojones importantes, pero que en realidad cada, cada mojones es donde estamos, ¿no? Pero como seguir avanzando en esa dirección a, este, a la cooperación, a conceptos más integradores, ¿no? Este, hasta el punto de que ya no sea necesario hablar de, porque es lo natural, ¿no? Porque así es, este, entre las personas y también, la naturaleza toda, el planeta todo, este, los reinos todos, de la naturaleza que, que, que precisan de, de esa conciencia integrada, este, para, bueno, para que la vida siga floreciendo, ¿no? Entonces, como, bueno, dar las gracias a, a esta oportunidad, y a todos los actores, actrices, danzantes, y, este, y personas, que, que desde lo más invisible, y lo más visible, estamos, estamos trabajando, en esa dirección. Gracias, Valentina. Y, Diego Fabricio. Bueno, Bárbaro, yo, yo quiero, cuento una anécdota, rapidito, y después, una reflexión, que va un poco de la mano, o mucho de la mano, con lo que dice Valeria. La anécdota, es algo que dijo Nati, como para que se cierre, que quiero explicar, que, yo también, estoy dentro de, estoy en escena, con Natalia, y con Diego. Esto no era así, al principio, pero, llegado, en esto de, de la búsqueda, y de, y de una, un, de repente, una necesidad, de, de habilitar, determinadas, cuestiones escénicas, de la magia, de lo que veníamos hablando, tal vez, y, y en esto de, de estar, de haber ensayado, muy próximos, en un espacio, tal vez, un poco reducido, al principio, con Natalia, y con Diego, casi que me fui, metiendo, como, como, en la escena, con ellos, hasta, no era así, hasta 15 días antes, prácticamente, del estreno, y María Clara Vázquez, que, nuestra productora, que, que, no, nos, nos seguía de cerca, y en un ensayo, al final, dice, Fabricio, siento que tenés que estar adentro, y ella fue la que, un poco, impulsó a esta idea, de, de acompañar a Diego, y a Natalia, en escena, cosa que no, no pensaba hacer, desde, desde la dirección, y, y todo, a, en esto también, vuelvo a lo cooperativo, de lo que hablaba Valentina, vuelvo a, a que, los espectáculos, se construyen, más allá, de los roles, que cada uno tenga, se construyen, y en este caso, es un, ha sido un ejemplo, para nosotros, esta obra, de, de la construcción, desde las partes, no, desde escuchar, al otro, desde escuchar, a alguien que tiene, un rol, en producción, pero escucharnos, entre nosotros, escuchar al actor, y escuchar a la actriz, que trabajan con nosotros, y, y, y en base a eso, poder ir, ir transformando, transformando el espectáculo, y transformándonos nosotros, y, y como reflexión, por supuesto, por supuesto que sí, este, lo inesperado, y, y, y ser abiertos, a lo inesperado, justamente, estar receptivos, a eso, que, que me parece que, que es un, es un valor, ¿no?, a tener en cuenta. En general, es mucho, y, bueno, por supuesto, al, al punto que, exacto, que, al punto que, el autor, el, que pudo acompañarnos, en, el día del estreno, él estaba viviendo en Sevilla, pero, viaja todos los años, ahora ya está residiendo acá, pero, Joaquín, luego, luego de la función, nos dice, bueno, pero, ustedes mejoraron el texto, porque, bueno, porque, porque vi cosas, que, que, que yo no las había visto, tal vez, entonces, claro, un poco de eso, creo que va, la, la conformación, de, de estos espectáculos, de la apertura, y de, de poder crecer juntos, eh, y, bueno, como, ya me unía a esa reflexión, ¿no? De la anécdota, pasé un poco a la reflexión, y, da, y no puedo estar, más de acuerdo, con tantas cosas que dijo Valentina, que, desde lo más chiquito, hasta, hasta el universo, abarcó, eso fue genial, no, y, y también, me sumo a su agradecimiento, porque, están buenas estas charlas, yo creo que, que, son espacios necesarios, justamente, para la visibilidad, como comentaba Valentina, eh, y, y para, para deconstruir, ¿no? Para, para poder, deconstruir, y deconstruirnos, y entender, que el otro, como también decía Magdalena, es diferente, pero no por eso, eh, es menos, y, Magdalena, no sé si. La firma. Y, y es la absoluta verdad, además, o sea, no, esa verdad es indiscutida, la verdad no existe, pero esa verdad es, es así, y, y, bueno, la idea es que, que seamos todos, seres humanos, con, con las mismas posibilidades, los mismos derechos, y el derecho a la felicidad, ¿no? el derecho a la felicidad. Exactamente, y además, perdón María, que te corte, pero, me parece importante, poner, en nombre, digamos, también, el síndrome de Down, explicitarlo, que, que lo, lo podamos, lo podamos, concientizar, y, y no es, no es cuco, o sea, es, es, ponerlo en palabras, y, de hecho, Magdalena, Natalia, son, son vehículos, justamente, para, para enfrentarnos, a, 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 me estoy como, derivando un poco, pero, no, pero, no estás derivándote, porque es exactamente lo que, el espíritu también, de este encuentro, y, también, en lo personal, estoy muy agradecida a ustedes, a Magdalena, a Natalia, Fabricio, Valentina, por, por este encuentro, y, y por esto que decían, de, esta apertura que necesitamos, y, en espacios, donde podamos hablar de, de, de nuestra realidad, como, como cultura, y como, y como cultura artística también, este, así que, bueno, muchísimas gracias, eh, espero que. A mí me gustaría, como, como decir una cosita más, viste que empezamos a charlar, claro, y es un tejido, y puede no parar nunca más. Y por suerte es así, ¿no? Este, porque quiere decir que nos escuchamos, y que, y que nos estamos, este, estimulando a, a, a seguir, eh, porque, claro, viene, viene enrabado en lo que estamos diciendo, estamos, son, eso de los mojones, ¿no? Este, venimos de la palabra integración, este, de los conceptos de, de que las diferencias, este, son lo, es lo que tenemos en común. entonces, claro, como, como dejar de percibir, también, que, que incluir, eh, incluir, ya, ya, de, de por sí, es que, que hay algo afuera, hay algo adentro, y también, eh, desde dónde estamos trayendo los conceptos, ¿no? Este, si separándonos todavía, y yo siento que el siguiente paso es reconocer que absolutamente todos y todas somos diferentes, porque en realidad nos va a liberar como sociedad y como individuos, porque, eh, pero es un camino, y estamos donde estamos, y esta vida, pero hablar de estas cosas nos va, eh, modelando, ¿no? este, en, en esas visiones a, 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 bueno, a seguirlas como profundizando y andando como humanidad, pero, pero hay algo de eso, ¿no? como, como de empezar a compartir los espacios, porque, eh, siento que también viene de la mano con hablar de, o, o llevar a, y estos espacios, es, es, de devolvernos el protagonismo por igual, y empezar también a, a, a permitir que eso suceda, ¿no? hasta el punto, eso de que, de que compartamos, y de que cada quien pueda hacer el aporte que está llamado a hacer, y que, por algo no somos todos iguales, es decir, el intento ha sido, este, ¿no? como encasillarnos, y, y bueno, en algunas cosas nos perfeccionamos, pero de repente no, no decimos, no llegamos a conectar con, con cómo es nuestra expresión, y qué, y qué tiene para decir, ¿no? entonces, yo siento que la maestría de, de Magdalena y de Natalia es, es recordarnos, este, lo que es ser genuino, y, y entonces hay que dejarles el espacio porque, porque ellos son los maestros de eso, ¿no? y como, y reaprender todos, este, esa integración y esa diferencia que nos une. Es como decías, Vale, no nos da la vida para hablar de esto, o, o es que tenemos que hablarlo todo el tiempo, abrimos un canal, donde, abrimos un canal, tenemos que seguir hablando, es lo que tenemos que seguir poniéndolo arriba de la mesa, y tenemos que seguir haciendo también a través del arte, la transformación, ¿no? Para la deconstrucción, y para poder, eh, crecer como, como seres humanos, como cultura, como sociedad, así que, muchas gracias, este, por este, y, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar, en algún escenario, en algún espectáculo, que espero que esto, que lleguen pronto, y que pase este, este momento, pero bueno, aquí estamos, y disfrutando de nuestro encuentro, ¿querías decir algo Magdalena? Sí, 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 quería decir algo rapidito, porque tengo un plazo, tengo un plazo ahora, no, que, gracias por esto, gracias por, participar de esto, con Valentina y yo, estamos contentas, Valentina y yo, con ustedes, con el show, también María, y Fabricio, y Natalia, y Natalia, ¿alguna última palabra, que quieras compartir? No sé, saludarnos más, bueno, muchas gracias, por este encuentro, una vez más, hasta la próxima, un placer, un placer, gracias una vez más, por acompañarnos, en los perifoneos online, gracias, y Natalia, y Natalia, y Natalia, y Natalia, y Natalia, y Natalia, Gracias por ver el video.